Primero sí, qué bueno que el gobierno convocó la semana pasada al Consejo de Salubridad General de la República porque necesitábamos la declaración de que el COVID-19 es una enfermedad grave, no se trata de una mera formalidad, sino que es un acto jurídico muy relevante para que a partir de ahí se puedan tomar acciones. Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno, en lo que está haciendo, yo estoy completamente de acuerdo y me parece jurídicamente sustentado. No sé, sin embargo, si el día de hoy el gobierno debía habernos anunciado que se iniciaba la acción extraordinaria de Salubridad General, es decir, la posibilidad de que el propio gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, pudiera tomar un conjunto de decisiones mucho más fuertes para restringir, para limitar la movilidad de los ciudadanos y tratar de contener esta pandemia. Las medidas, insisto, son adecuadas, todo lo que se haga en este momento es adecuado, sin embargo, me parece que el Estado mexicano, sobre todo la federación, no está haciendo uso de todas sus herramientas y como consecuencia, esto es lo que me importa mucho destacar, un número muy importante de autoridades locales y municipales están tomando medidas por su propio parte. La propia jefa de gobierno en la ciudad, el gobernador del Estado de México, el gobernador de Jalisco y otros muchos gobernadores y autoridades locales, pues ante la falta de un ejercicio más directo, más veloz, más concentrado de la federación, están tomando decisiones cada quien por su lado y esto me parece que en un momento lo vamos a echar en falta porque no estamos teniendo una acción única y concertada en toda la materia de salud. Doctor Paco Ramírez, a ver, déjame hacerte dos preguntas breves. Una en este sentido que estás manejando, por lo que estás diciendo hace falta coordinación en el gobierno federal para atacar una crisis como la que, ya no digo que se nos viene, sino ya la tenemos encima, tanto sanitaria como económica. Y por el otro lado, te quisiera dejar una pregunta, si hay el tiempo oportuno. En estos cuatro puntos que nos presenta el gobierno esta mañana, hay uno que me llama especialmente la atención porque me deja con dudas. Dice, suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. ¿A qué se refiere? Mira Paco, yo creo que las dos preguntas son muy buenas. En primer lugar, efectivamente, si el gobierno no toma una acción concertada, las distintas autoridades locales y municipales van a tomar decisiones. Hoy en la mañana decía alguno de los medios escritos que en un estado de la república los gobernadores, los presidentes municipales de ese estado, habían anunciado toques de queda. Entonces uno se pregunta con base en qué los presidentes municipales pueden tomar o pueden decidir un toque de queda, que lo que significa es que la población no puede transitar por la ciudad de tal hora a tal hora. Entonces creo que no entiendo la razón de no actuar, está el gobierno tratando de no generar una crisis económica, eso es cierto, que no todo el mundo nos tengamos que encerrar en nuestras casas. Y por ende, las personas que están en el trabajo informal, las personas que están trabajando para una PyME o en una PyME, les puede afectar. Eso me parece que es un punto de vista importante. Pero por otro lado, ante la falta de decisión, pues cada quien está decidiendo lo que le va pareciendo mejor. Y hemos visto universidades que ya ahorita están todas cerradas, pero unas que cerraban, otras que no abrían, otras que tomaban unos días, otras que tomaban otros. Es decir, un desorden, que eso me parece que se está generando por la falta de asertividad del gobierno. Y la segunda pregunta coincido completamente contigo. Primero, ¿está bien el anuncio en una mañanera de que se están cerrando ciertas condiciones laborales o ciertas formas de trabajo? ¿Mediante qué vehículo jurídico, mediante qué medio jurídico el gobierno federal está haciendo eso? Primero, una declaración tomada en una conferencia mañanera no puede tener la fuerza jurídica para impedir estos elementos. Segundo, coincido contigo, no queda claro qué es lo que se está diciendo. Dice, vamos a restringir el trabajo de las personas que no estén en movilidad. Pues en esta ciudad todo el mundo, desafortunadamente, nos movemos en distintos medios de transporte todo el tiempo para llegar. ¿Qué quiere decir movilidad? Yo le puedo exigir a mis trabajadores que no vengan o mis trabajadores me pueden exigir a mí como patrón no ir. En fin, se presenta una situación muy compleja porque creo, con toda franqueza, que están confundiéndose los mensajes de charlas mañaneras o de conferencias de información con medios jurídicos rigurosos de actuación para tratar de ordenar lo que se nos viene. Como dices tú muy bien, ya se nos vino encima, simplemente estamos esperando el tiempo del punto de quiebre de las curvas. Entonces, sí creo que hay una indefinición jurídica que debía haber una mucho mayor precisión para que no, además de la crisis epidemiológica, de la crisis de salud que se nos viene, no generemos una crisis social por una mala forma de estar emitiendo los mensajes y las normas jurídicas que estamos tratando de construir. Ministro, Alex Millón, acá en el estudio, una pregunta sobre esta precisión que le hacía Paco respecto a esta disposición que va a tener el gobierno de mandar prácticamente a sus casas a las personas mayores de 60 años. ¿A qué están obligados los empresarios, los patrones de estas personas realmente a acatar esta disposición? Es decir, ¿se van a ir con un salario mínimo? Eso creo que no está muy bien especificado en este decreto que firmaría el presidente. Y una segunda pregunta, si me lo permite, respecto a este tema de la gobernabilidad que había presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados también, en la mañanera. Mientras él presume gobernabilidad, otras entidades toman decisiones por su cuenta. ¿Realmente hay gobernabilidad? Mira, la primera pregunta es efectivamente lo mismo. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo permite que cuando se genere una declaración que utiliza además un término complejo, una declaración de una emergencia de carácter sanitario, los patrones puedan suspender las relaciones de trabajo, manden a los trabajadores a su casa, les paguen diariamente un salario mínimo hasta por un mes. Yo entiendo que esta es una decisión muy complicada. Una persona con un salario mínimo en su casa, metido un mes, teniendo que alimentar a sus familias, pues es de verdad una condición muy, muy peligrosa y muy lamentable. Entonces ahí no hay un problema. Esta reforma existe desde el 2012. Entonces esto es muy grave. Pero por el otro lado, también hay que verlo, las personas pueden simplemente encontrarse con la decisión de que su patrón, por buenas o malas razones, ha decidido terminar las relaciones de trabajo y mandarlos a su casa despedidos, ya después vendrá el litigio y recordemos que las juntas están cerradas en este momento, sin ningún dinero. Entonces se puede presentar una situación de enorme injusticia, tanto si se quedan en el sector, en la empresa, como si se van de la empresa. Entonces creo que es una cuestión delicadísima que la Secretaría del Trabajo y Procesión Social conviene estar cuidando para que el menor número de trabajadores o ninguno salga a la justicia o no en estas condiciones en las que se nos está presentando en este momento. Pero eso requiere una declaración jurídica en todo caso. Y no queda claro en la legislación, porque es una mala legislación, hay que decirlo, si la declaración es la declaración de enfermedad grave de atención prioritaria que se publicó en el Diario Oficial de la Operación ayer o es la declaración de emergencia sanitaria que tiene que hacer el Presidente de la República con base en el artículo 181 de la Ley General de Salud. Desde mi punto de vista, muy personal, pero esto es muy opinable, es la declaración nueva que tiene que hacer el Presidente para que los trabajadores y los patrones encuentren un marco jurídico adecuado al grave momento que estábamos bien. Perdón, Alex, y la segunda no la noté por estar... Sí, sobre el tema de la gobernabilidad, el Presidente había presumido esto, pero... Ya me acordé. Mira, tiene razón, por un lado, que sí el Presidente entiende que está en una situación muy complicada, el dólar se le ha devaluado más del 25%, el precio del barril de petróleo se le cayó más del 50% al país, desde luego esto no es un problema al Presidente, si estamos en una condición muy complicada. Y lo que sí sucede es que, entendiendo el problema en el que están, de cerrar todo, mandar a todo el mundo a su casa, cómo se cae la economía, de qué van a vivir las personas día a día, ahí hay una variable muy compleja. Y del otro lado, dejar que todas las personas estén saliendo a la calle, transitando, es muy complicado. Entonces, creo que sí se ha tardado el gobierno en tener una fortaleza, yo no digo que sean medidas puramente restrictivas, pero eso ha provocado que los gobernadores de los estados, la propia jefe de gobierno de la Ciudad de México, y distintos presidentes municipales, titulares de los poderes judiciales, federales y locales, de congresos locales, etcétera, etcétera, estén tomando cada quien decisiones por su lado. Creo que el gobierno lo que está tratando de evitar es una declaración general, es decir, todo se cierra, o mucho se cierra, por decirlo en esta forma simple, pero al mismo tiempo lo que está provocando es, como no ha salido a dar ese mensaje claro, pues cada quien está haciendo lo mejor que puede, o lo que entiende que tiene que hacer conforme a sus facultades. Y a veces, me parece, con toda franqueza lo digo, que extralimitando sus facultades, porque los gobernadores, los presidentes municipales, ni los gobernadores de sus facultades para restringir la libertad de tránsito a las personas, pues están construyendo esta situación un poco, sin alarmar, lo quiero decir, pero en términos jurídicos, un poco de salve es el que pueda, y cada quien está tomando decisiones diferenciadas, que cuando queramos falarlas todas las decisiones y construir una acción única para enfrentar el problemón que se nos viene, pues me parece que va a ser difícil tratar de armar todo. El Consejo de Salubridad se reunió el jueves de la semana pasada, qué bueno que se reunió, pero una decisión que me pareció mala del Consejo de Salubridad es el punto segundo de ese acuerdo donde validan todo lo que han decidido, todos los órdenes que hayan tomado alguna decisión, es decir, palomearon todo, por decirlo de esta forma así, todo lo que se ha decidido hasta ahora lo dieron por bueno, por usar esta expresión coloquial. Entonces creo que también ahí nos estamos metiendo en un problema serio, pues simple y sencillamente, porque, pues cada quien está haciendo lo que entiendo, no en un sentido perverso ni en un sentido destructivo, pues lo mejor que puede, lo mejor que cree que debe hacer para salvar, pues, a sus núcleos de población municipales o estatales, y esto sí creo que puede estar generando, pues un poco de desorden o bastante más desorden en el país. Exministro, ¿qué medidas se deben de tomar en materia económica para apoyar la inversión extranjera directa, esta situación de crisis que ya venía enfrentando México, una desaceleración económica y que ahora con la epidemia podría resultar muchísimo más grave de lo esperado? Muchos hablan de medidas contracíclicas. ¿Cuál debería de ser en este momento la acción y si en determinado momento la situación sanitaria por una falta de coordinación y la crisis económica le va a cobrar la factura al presidente López Obrador? Mire, yo no soy experto en economía y no quisiera yo meterme en temas. Hay personas, pues, que tienen un enorme conocimiento de la economía y de las finanzas públicas. Lo que sí me parece es que jurídicamente sí tendrían que preverse estas cuestiones. Hoy qué bueno que salió el secretario a decirnos cuál era la condición de secretario de Hacienda a decirnos cuál es la condición de las finanzas públicas. Eso, pues, es muy de agradecer. Pero se refirió única y exclusivamente al sector salud. Entonces, el mes que entra hay que pagar impuestos conforme al código fiscal de la federación. En el mes de mayo hay que presentar declaraciones para el patrimonio. Quiero simplemente señalar estos ejemplos en el sentido de que la vida sigue más allá de que la pandemia exista. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar con el cumplimiento de los contratos? ¿Qué va a pasar con las relaciones laborales que ya estábamos mencionando? ¿Qué va a pasar con el pago de impuestos? En fin, con una gran cantidad de cosas que se nos vienen encima pues simple y sencillamente porque es la vida ordinaria de un país y de una sociedad en estos casos. Yo ahí sí creo, me gustó la idea que dijo el presidente al final de que se iba a dar un millón de créditos básicamente a pymes. Eso me pareció muy bien. Obviamente, falta bajarlo con qué montos, con qué condiciones, en qué velocidades, etcétera, 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 para estas personas. Y eso creo que sí urge para inyectar dinero a la economía, lo que usted está diciendo, y generar una condición de movilidad. Pero adicionalmente a eso, pues hay que pensar en el resto de las medidas y hay que hacerlo jurídicamente, no por formalismos, no porque los abogados tengamos, como algunos dicen, en un fetichismo jurídico, sino porque hay que ordenar una realidad. Una cosa es, y esto es muy importante para mí, la crisis que se va a venir en términos epidemiológicos, virales, de salud pública, y otra es la crisis social que tiene relación, desde luego, pero que es claramente diferenciable. Una cosa es que, una, tengamos personas enfermas y no las puedo llevar al hospital, y otra cosa es cómo ingresamos dinero a la casa todos los días para poder hacer frente a las contingencias diarias. Son dos cosas que sí vale mucho la pena hacer, y algo que sí resulta un poco preocupante es que, más allá de si se considera que está haciendo bien su trabajo o no, el doctor López-Gatell, se han concentrado enormemente en las medidas de salubridad, hay personas que las critican, hay personas que no, en eso dejémosle un momento entre paréntesis, pero sí concentrémonos en saber qué medidas económicas, qué medidas fiscales, qué medidas jurídicas en general se están tomando para que no tengamos dos crisis, una crisis epidemiológica y una crisis social derivada de una inactividad. Pero le pueden pasar factura, entonces, ex ministro. Pues sí, digo, eso creo que sí, yo no le deseo a nadie hacer un ajuste de cuentas, eso mire, qué bueno que lo menciona usted, porque también hay una cosa un poco irracionada en la sociedad, estamos entrando a un proceso psicológico y un proceso muy lamentable, donde pareciera que si la crisis tiene un desarrollo extraordinario, es un fracaso el observador, y si la crisis no lo tiene, es un éxito. Yo creo que esa es una forma muy miserable, lo voy a decir con franqueza, de ver la crisis, en las redes uno se ve a personas que rápidamente se violentan, porque alguien diga, oiga, yo no creo que sea el número de personas contagiadas que usted dice, y de inmediato un conjunto de insultos, de memes, esos que le llaman bots, las granjas, y del otro lado igual, yo creo que la crisis es muy, ustedes, bueno, no podemos, no vamos a sobrevivir como sociedad si estamos en ese conjunto de insultos, creo que se vale una crítica, una crítica que trate de aportar y que trate de decir algo y no simple y sencillamente ofendernos todos que también es de una de una radicalidad a la que estamos llegando, yo no sé si en el momento en el que el presidente y su gobierno tengan que tomar decisiones importantes en este ambiente tan crispado puedan resultar buenas cosas porque todo van a ser majaderías y ofensas y ofensas. Sí, una crítica constructiva, valga el término, que se ha tomada y ese es el punto más importante, que se ha tomado como tal, como crítica constructiva. Pero bueno, doctor Paco Ramírez, déjame preguntarle porque nos han escrito muchos de nuestro auditorio con una preocupación que me parece de lo más notable. ¿Qué va a pasar con sus ingresos, qué va a pasar con sus trabajos y las empresas donde están les dicen váyanse a sus casas a aislarse voluntariamente o es una orden, pero nada más te voy a pagar un salario mínimo o nada más te voy a pagar una parte de tu salario? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede defender el trabajador? Una vez que se dé la declaración a la que se recibe el artículo 42b de la Ley Federal del Trabajo para mal y para bien porque va a jugar en los dos extremos yo sé que este comentario me iba a ser muy criticado pero hay que ser muy claro lo que están obligados los patrones es a pagar el salario mínimo hasta por un mes yo sé que para muchos esto es ridículo con un salario mínimo en una situación de quejes y encerrados y además no teniendo la posibilidad prácticamente de obtener un ingreso esto es muy grave muy lamentable pero también hay patrones tan abusadores o tan abusivos que ese salario mínimo a lo mejor es el piso de existencia entonces ahí sí creo que la solución que prevé la Ley Federal del Trabajo es un salario mínimo insisto hasta por un mes como piso como piso habrá personas que estén arriba del piso habrá personas que quieran romper ese piso y todavía pagar menos o no pagar nada porque vamos a ver miserias humanas en las próximas semanas terribles como hemos visto en otros momentos en la historia gente que lucra con la desgracia de los demás pero al menos eso es lo que la Ley Federal del Trabajo está señalando yo sé que no satisface esto las necesidades de nadie por el costo de la vida y lo que se van a incrementar probablemente los precios en un proceso inflacionario que es bastante predecible en esta condición pero eso es lo que la ley la ley prevé tengo la impresión de que por eso el gobierno no ha declarado también esta condición epidemiológica general tratando de postergar la decisión de los propios trabajadores y en este momento sin la declaración que se ha hecho un patrón no mantuviera las relaciones laborales si me parece que violaría los supuestos de la Ley Federal del Trabajo y los trabajadores tendrían derecho a reclamarle al patrón esta condición lo desafortunado de esto es que como parte del propio proceso que estamos viviendo las juntas de conciliación y arbitraje han cerrado sus labores y consecuentemente costaría trabajo demandarlos se podría llevar al patrón a juicio se podría muy probablemente ganar el litigio pero el resultado después del litigio con salarios caídos y todo lo demás pues lo verían monetizado por decirlo de esta forma dentro de unos meses cuando pues ya pasó la propia crisis entonces sí creo que la vigilancia de la Secretaría del Trabajo la generosidad de los sindicatos aún de los sindicatos charros o blancos como se les denomina sí es muy importante para evitar sobre la pandemia como yo decía antes una crisis social que bueno nos lastime muchísimo en términos sociales económicos y desde lo jurídicos Exministro una pregunta más sobre este tema de qué tan debilitado es decir nos llega esta pandemia en México prácticamente un debilitamiento de las instituciones incluso ocasionado yo diría por parte del mismo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a esta transición del seguro popular al Insabi y que toda vez que hoy se nos informa por términos de salud pero no se da referencia en temas económicos vimos al secretario de Hacienda por la mañana hablando prácticamente nada en esta conferencia tan importante mire más allá de lo que cada uno de nosotros pensemos si el seguro popular era bueno o no hay elementos críticos hay elementos positivos yo soy de los que creo que el seguro popular funcionaba bien en muchos aspectos hay que recordar que se inició a finales del año pasado y en este año una transición del seguro popular hacia el Insabi entonces creo con toda franqueza no con el ánimo de alarmar a nadie pero si para que tomemos prevenciones que nos toma en un mal momento porque estábamos transitando de un seguro popular que funcionaba bien o regular o mal como cada quien lo vea yo pienso que bien hacia un Insabi que pues todavía no acaba de aparecer no deja de preocupar que hoy por la mañana el doctor López-Gatell haya dicho nos faltaban alrededor de cuarenta y mil personas en el propio seguro popular esto no es una cosa trivial son cuarenta y mil cuarenta y un mil personas entre médicos y enfermeras y miembros de los servicios hospitalarios para que puedan cumplir con las funciones que tiene señaladas el propio Insabi eso es lo que nos indica que nos tomó esta pandemia en un momento de transición de un modelo hacia el otro y esas cuarenta y un mil personas pues no están hoy contratadas es verdad también que se ha hecho una convocatoria pero no es fácil encontrar a cuarenta y un mil profesionales de la salud de un día para otro y ponerlos a trabajar casi nada más en el sector salud y cuando el señor secretario de la defensa explicaba hoy el general Sandoval cómo está la convocatoria también me preocupó que alrededor de tres mil dijo que en la parte final de su charla que nos faltaban cerca de tres mil seiscientas personas para que las fuerzas en la vida pudieran cumplir cabalmente todo lo que se les ha obligado a hacer en términos del IN3 del programa que tiene la Secretaría de la Defensa para apoyar a la población mexicana entonces si vemos que hay un déficit en cuanto a la condición institucional y hay un déficit en cuanto a la condición médica y aún normalmente también más allá de esa transición del seguro popular hacia el INSABI hay otro asunto muy delicado es la voz del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosío que hace apuntos interesantes respecto a que en efecto va a haber un déficit tanto de elementos del ejército para implementar el plan DN3 como un déficit de médicos para atender la emergencia que se avecina en esta fase 2 en territorio mexicano vamos a hacer una pausa y volvemos con más no le cae